Música Familias de campesinos, muchas de ellas afectadas por la violencia y retornadas a la región de Oriente Antioqueño, hacen parte del proyecto que en esta zona del país pretende aportar a la reconstrucción del capital social y físico de comunidades afectadas. Hoy en día hemos adquirido unas experiencias tan bonitas con la gente que nos han acompañado de la gobernación de Antioquia y de varias instituciones que nos han acompañado y nos hemos acogido a ella con las enseñanzas que nos han dado. Me parece muy valioso, muy importante lo que hemos aprendido. Pobladores de la vereda El Paují, en el municipio de San Francisco, aprenden mediante talleres prácticos que son realizados en las fincas en donde viven cómo elaborar abonos con productos que tienen a su alcance, permitiéndoles así cuidar sus cultivos de una forma más natural. Me parece supremamente interesante porque, bueno, a pesar de que también le sirve a uno porque eso es abono orgánico, que eso le sirve mucho a uno para el bolsillo, pues uno, eso es, lo que es el abono que hicimos hoy me parece súper importante porque recogimos la uñiga que nos da la finca, los animales, lo que es la tierra también de la finca, que no nos vale pues plata. También la lechita pues la tenemos en la finca también. Y la miel, eso fue lo único que se compró. Me parece muy importante. De estos abonos, nosotros hemos hecho uno que se llama bocachi. Ese abono es un abono, yo ya lo utilicé y es un abono. La señora tiene ahí en la finca, en la casa hay una huerta casera y ella utiliza ese abono y es súper bueno porque las plantas arrancan duro de una vez. Gracias a la articulación entre el DPS, la Unión Europea y la Gobernación de Antioquia, los campesinos que trabajan estas tierras han recibido varias visitas en donde se han realizado acciones como la caracterización de los predios, la socialización de un plan de negocios, la entrega de algunos insumos, así como el desarrollo de talleres y visitas de acompañamiento. Nos dieron caneca, nos dieron de aquilo de frijol, de maíz, nos dieron semillas, nos dieron una canastrilla para sembrar las semillas, nos dieron cal, nos dieron piedra fosbórica, nos dieron fertilizantes. A mí me parece todo súper lindo porque por unas partes aprende uno mucho, requiere conocimiento de unas personas con las otras y aprende uno mucho porque hay cositas que uno no la sabe y es cosa que el aprender a uno nadie se lo quita. La participación activa por parte de las familias ha hecho de esta iniciativa una que permite evidenciar la transformación de los entornos sociales y productivos, así como la reconstrucción del tejido social. Carolina Saenz, País Posible.